Estaba encuidando un clavón, un 16 de febrero En el año 2002, Saúl y sus compañeros Adán Gilberto y el Toro, grandes amigos sinceros Andaban amanecidos, todos alegres tomando Pero no se percataron, que la muerte andaba espiando Oculte una granada, la espoleta acariciando Saúl era un gallo bravo, con todos sus compañeros Saúl era un hombre valiente, con toda su caballada Era un gallón de Palenque, no le tenía miedo a nada Una muy fuerte explosión, voló por los cuatro vientos Quedándonos aún sin vida, en aquel mismo momento El Toro a sus compañeros, los levantó casi muertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!